Caballero, estamos aquí dentro del pleno. Fue una sesión que terminó con incidentes. Llámame por favor a la seguridad, señor. Acompañantes de Raúl González imputaban al presidente del CPCS. No puede intervenir, estamos aquí resolviendo, señor. Tenga la amabilidad. Previamente Raúl González fue designado como nuevo superintendente de bancos con los votos de Francisco Bravo, Juan Javier Dávalos, Sofía Almeida y David Rosero. En ese contexto quiero dar mi voto de confianza al señor Raúl González. Se abstuvieron Ibed Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, mientras Hernán Ulloa votó en contra y denunció que González tenía impedimento para ejercer este cargo porque tenía una contratación pública pendiente. Un contrato pendiente con el Estado, siendo el representante legal de la compañía con razón social RGPA Scioli. El nuevo superintendente no negó el hecho, pero aclaró que ya es un tema cerrado. Un contrato ya caduco, ¿por qué? Porque ya existió el acta de entrega a satisfacción del servicio que se estaba ofreciendo. Raúl González fue el único que quedó en la terna, que envió el Ejecutivo en abril de este año. Rosa Matilde Guerrero y Doris Padilla fueron excluidas. Este martes se realizó una primera votación y no hubo los votos para designar a González. Se emocionó su descalificación y pedido de una nueva terna, pero tampoco se consiguieron los votos. Yo sigo creyendo que usted tiene un fuerte conflicto de intereses respecto a que es representante y ha sido representante del Banco Territorial como su liquidador. González no había convencido en su exposición de plan de trabajo, por lo que este miércoles se emocionó que se le dé 10 minutos más para solventar dudas y luego se emocionó la votación de su designación. Pero yo no voy a elegir a un superintendente que tiene que dar un examen de supletorio o que tiene un conflicto de intereses. En este enredo, Raúl González también denunció que recibió llamadas para abandonar su postulación. Sí me indicaron de que yo presente la renuncia a la terna, a lo que rotundamente indiqué no. Pero pese a todo ello, Raúl González fue designado como nuevo superintendente de bancos y aunque el presidente del CPCSS se opuso, afirmó que debe enviar la notificación a la Asamblea para su posesión. Los documentos salen de un día al otro, máximo. Así quedará en manos de la Asamblea Nacional la posesión del nuevo superintendente de bancos. Gustavo Merino, TC Televisión.